No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Bueno, pues es muy complicado. La verdad es que nunca nadie ha podido hacer tan daño al fútbol ni tanto daño a España. Y ese ha sido Luis Rubiales. Ha sido de verdad un auténtico desastre. Y sobre todo, más allá de los hechos que son gravísimos, que son gravísimos, después la chulería de no presentar la dimisión en la Asamblea porque su deber, su obligación era haber presentado la dimisión ese día, dado que no había tenido las narices suficientes de haberlo presentado en Signe. Es una situación complicada, dura, durísima. Pero yo creo que entre todos, en la ayuda entre el fútbol y la sociedad, entre todos y todas, tendremos y tenemos que salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!